Bueno, hola, esto es una prueba de audio para ver cómo se escucha el nuevo micro que tengo Igual de todas formas no sé si voy a usar este, creo que no, me voy a quedar con el otro Pero quiero saber cómo se escucha esto Y bueno, lo voy a subir para que ustedes vean a ver cómo es y si quieren opinen a ver qué tal se escucha Estaba acá jugando Minecraft, más que jugando, solamente explorando unas cosas nuevas que hay acá Como Minecraft no estoy todo el tiempo jugando, me vine a fijar estas cosas creativas acá también, como para crear Y encontré que, ¿qué es esto? Encontré que está, ¿dónde está? Esta cosa, que es esto que tengo acá Que sirve para hacer, no sé qué mierda, creo que son estos Esto parece pociones, no sé qué carajos es esto, no tengo ni idea qué es Pero está re bueno Acá, como ven, es una botellita de agua que fui ahí y la llené Con estos tarritos No sé para qué sirve, no tengo idea Si alguien sabe que me diga para qué carajos sirve, pues no sé Vamos a meter agua Tengo dos de agua Parecen las pociones de... Este es de maná y la de lava debe ser de vida No sé si puede meter lava en esta cosa, ni probé, pero bueno, a ver Creo que pasa si metemos tres de... tres de agua Ay, qué mierda, esto es una escalera Un ascensor sería más fácil, en vez de escalera Vamos a ver Ah, no sale la mierda Esto Ah, bueno, no sé para qué sirve Ay, qué mierda Ah, un ojo de Enderman ¿Qué carajos sirve esto? Tampoco sé Solo sé que vuelan A ver si se la tira una oveja Vení Oveja Ah, o sea que van para allá ¿Qué mierda me marcará esto? Tire donde tire, me marca hacia ahí No sé qué hay hacia allá Bueno, no sé Es cuestión de... de práctica ¿Y esto qué carajo, eh? Ojo de araña fermentado Tengo un ojo de araña fermentado Qué asco Vale, de acá Bueno, a ver Yo quería hacer una cosa Vamos a hacer... Ah, y... Cierto, cierto Vamos a poner los discos de música Que me dije que hay varios Escuchando música en Minecraft Un día hermoso de sol Al aire libre Con unas ovejas No me gusta ese tema Mete este Bueno, ese me gusta menos Parece música de ascensor Este Allá está mejor Vení, oveja Bailá conmigo Movete, oveja A ver, probemos con esto Que no sé qué es Qué mierda es eso Qué mierda Qué mierda es eso De miedo Me hace acordar el penumbra Esa cosa Por los sonidos No sé qué mierda Es eso Qué están haciendo Buah, no tenía ni idea De eso Ay, mierda Parecía que me venía siguiendo Hasta Se escuchaban las pisaditas de arena Que iba caminando Ay, la puta madre Eso sí que no sé qué era Pero, buah A ver Es como si se escuchara algo Un sonido Está muy bueno No sé qué es Pero A ver qué más había Uno de estos No sé qué ¿Y eso? Música rara para Minecraft No sé Vamos a bailar De un lado para otro Una oveja Oah, como si me impresionara No sé, una oveja Ok, dale Abre este Antes que estamos con el tema Yo voy a ir haciendo una cosa Y arda Casi Bajo demasiado Estos sonidos Que raro Que tiene Ah Listo Fuera Ok Vamos a hacer volar Todo a la mierda Antes que se haga de noche Quiero que vuele todo Que no haya Rastro de nada Aquí no hubo nada No sé si vamos a volar todo Pero Vamos a ponerlo ahí Quita Y luego Dale Acá Listo Ya está Vamos a venir acá Por si se entiende Listo Y ahora No agarre esa mierda Otra vez Vamos a poner ¿Dónde está? Piedra Piedra Ah, cualquiera Ahí está Eh, me voy a ir Arriba Aunque pará ¿Con qué carajo Se va a conectar La explosión De esta mierda Qué boludo Qué mierda Vamos a darle Listo, ahora sí Espero que explote todo Sube, sube No, no, no No me cagues Ah, si puedo volar Entonces ¿Para qué mierda voy a...? Me voy Es una forma rara No sé Explota Vamos Wow Miren Tremendo agujero Que quedó Arriba un creeper No Vidrio ¿Qué es eso? No se escucha Ningún sonido Eh, ok Vamos a ver Que hay abajo Ahí escucho sonito Ah, mira Donde salen las arañas Como es el spawner Y bueno Ata acá ya termino esto Es una prueba Para nada más hacer algo Y bueno Nos vemos la próxima Adiós Tremendo agujero Tremendo agujero